MINDO SURVIVABLE MINDO SURVIVABLE MINDO SURVIVABLE MINDO SURVIVABLE Hola que tal, soy Germán War y estamos de vuelta con Minecraft Mundo Survival Episodio número 14 Si no me equivoco, y si no, bueno es 15 Estamos en la granja de oro, ahí van cayendo las víctimas, vamos a tapar acá, no hice mucho más acá, solamente agregué unos 6 portales o sea dos paredes más lo que si, estuve anoche no el día anterior a lo que estén viendo esto, porque esto lo grabacé bastante ya pero bueno antes de grabar esto, la noche anterior estuve hasta las 5 de la mañana más o menos me quedé jugando Minecraft haciendo esta parte sobre todo acá abajo no porque me haya demorado esto lo vamos a sacar ya no porque me haya demorado viendo cómo hacerlo sino que bueno, me puse a ver videos para hacer diferentes filtros de ítems, porque obviamente queremos solamente las pepitas acá, ah lo completé no tendría que haber completado esto si no, no se abre vamos a poner vamos a poner así y acá no voy a ponerlo de este lado entonces acá filtramos solamente el oro y los demás ítems basura los tira este dropper y acá va a haber un bloque de lava vamos a poner después me olvidé traer en este momento no alcanza a ver vamos a poner ah bueno agarré vamos a poner cobblestone por ejemplo supongamos que cae por ahí ahí vienen los ítems los estoy agarrando porque estoy muy cerca pero después una vez tapado esto no va a pasar ahí está, tiro todos ahí están algunos y otros que me quedaron acá les voy a mostrar más o menos como funciona este sistema vamos por atrás primero el filtro son dos sistemas separados tenemos acá lo que sería no sé qué nombre ponerle pero bueno cada vez que cae una pepita o cualquier ítem todos los hoppers vienen a este de esta esquina a este de acá arriba este es el digamos el principal en el que todos convergen después los ítems vienen a este y acá solamente las pepitas de oro van a ser extraídos por este hopper de este hopper y los demás ítems se van a ir para este que va directamente hacia el dropper y a la lava o sea que toda la carne de zombie espada de oro tal vez armaduras y alguna otra cosa que pueda caer ahí va a ir a la basura y solamente las pepitas van a pasar por acá porque tiene esta disposición porque que estamos usando un comparador que a los con 23 bloques 23 no son 22 si 23 cuando entre una pepita va a haber 23 acá o sea 19 más 4 23 entonces cuando hay 23 esto va a enviar una señal de redstone de intensidad de un bloque si no me equivoco lo que hace que se active este repetidor de redstone lo cual va a hacer que se apague esta antorcha ahí está se apagó justo y va a permitir pasar acá no debería haber tantos mmm estarán dando mal? no creo vamos a probarlo de vuelta o tal vez sí a ver está pasando todos ven ahí 19 18 cada vez que entra uno y sale otro ahí ya pasaron todos ahí viene otro esos son los nuevos drops no sé por qué se habían trabado ahí algunos voy a tener que vigilar eso para que no siga pasando más adelante pero bueno entonces manda esa señal esta antorcha lo que hace al estar encendida está enviando una señal a este hopper cuando tiene una señal de redstone lo que hace es que no le permite que entre ningún bloque ni que salga ningún bloque por eso es que necesitamos que se apague para que reciba uno y deje salir uno después se vuelve a prender automáticamente porque el pulso que se envía desde este comparador es muy muy corto muy rápido y es básicamente así como funciona no es muy complicado de entender una vez que se conoce el funcionamiento vamos a dejar iluminado por acá ahí está y lo que sería el la basura digamos es básicamente lo mismo un ahhh ya se me fue el nombre ahhh lo tenía un ahhh repetidor me sale y no es un repeater es un comparador ahí está un comparador ehhh recibe un cualquier item vamos a poner por ejemplo una madera lo paso si y lo que hace es que eh envía una señal acá tengo un repeater para intensificar la señal porque por sí solo no llegaría esta señal viaja hasta el dispenser activa el dispenser el dispenser obviamente eh no es un dispenser perdón es un dropper este lo que hace cuando se activa es eh escupir o dropear el el objeto de a uno y esta misma señal eh apaga este comparador creo que así funciona la verdad que no sé explicarlo bien porque no sé exactamente cómo funciona pero es más o menos así así yo como ya dije no soy ningún experto en redstone pero bueno es más o menos así como funciona eh cualquier cosa si necesitan entenderlo o si lo necesitan hacer en alguno de sus proyectos hay videos en youtube muchísimos tanto en inglés como en español y ahora si vamos a tapar vamos a traer acá lava eh vamos a poner vamos a poner esto no sé por qué lo tengo así vamos a poner uno así me llevo esto y en este momento están cayendo todo tipo de mobs por el simple hecho de que a ver donde puedo tapar esto supongo ahí se va a cortar la señal mmm no quería que se vea que tan visible pero bueno es es porque lo que hacer lo más compacto posible y bueno no puedo poner un bloque acá obviamente porque está la redstone que ocupa un bloque ah pero puedo poner acá claro muy bien no traje más eh piedra lo tengo por acá obviamente bueno después lo tapo pero voy a buscar la lava y vengo en seguida así terminamos ya con esto bien ahora sí ya estamos vamos a poner la lava en su lugar ahí está vamos a tapar mmm sí vamos a ponerlo por acá sí no sé si el vidrio ahí o dónde sí ahí está bien creo en realidad sí lo voy a dejar porque si no puede que algunos ítems reboten en este bloque de acá y salgan acá y los agarre entonces mejor así ahí está podría poner algo así why not vamos a probarlo voy a llevar estas pepitas y sacarle zombie vamos a romper por acá y vamos para abajo ahí ya se escucha el dropper y se dejó de escuchar puede que haya tomado los las pepitas no algo pasó acá tal vez algún bloque que puse está cortando la señal de redstone posible oh ahí arrancaron mientras que no caigan las pepitas este estaba cortando no estaba acá sí bueno no sé qué le pasó supuestamente a esa velocidad no tendría por qué quemarse la señal de redstone ahí va toda la carne el zombie las pepitas no sé dónde quedaron habrán viajado ahí ah voy a tener que revisar el circuito pero bueno esto justamente es a ver no acá no están acá no están acá está pasando algo ah están pasando recién ahora a ver ah ok está funcionando claro se juntaron todas las carnes de zombie primero y después las pepitas en realidad nunca se demoraría tanto porque no va a haber tantos drops al mismo tiempo bueno puede ser que sí no sé le voy a taparlo ahí vamos a taparlo tal vez después lo cambie y ponga dos bloques de lava entonces queda un poquito más visible para poner vidrio acá pero por el momento es solamente en realidad no hace falta que lo veamos como se queman las cosas pero es por tener alguna tontería más acá bien por lo pronto esto es está bastante bien funciona bastante bien no tengo quejas vamos a dejar una mesa de trabajo por acá entonces convertimos las pepitas en lingotes y tenía más cofres están afuera para dejar los lingotes por acá vamos a buscarlo después ya vamos a volver a la base vamos a nombrar a nuestros pigman guardias epa vengo a buscar cofres no a dormir acá están con dos es suficiente tal vez nombre a uno solo porque hasta ahora de los nombres que me han sugerido solamente uno me gustó lo vi y dije este sí después los otros no me han parecido tan interesantes vamos a poner no quiero vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá no, no queda muy estilizado que digamos a ver bueno algo salvo tal vez después cuando encuentre un bioma mesa traiga y decore esto con eh arcilla de colores puede ser una idea bien 21 lingotes bueno más en realidad 27 ya hice unos 20 hoy más temprano porque anoche mientras hacía todo esto eh junté bastante se escucha un murciélago por ahí debo andar en algún lado bien esta está creo que esta parte ya está lista solamente nos queda completar la granja que eso lo voy a ir haciendo muy muy despacio probablemente ni siquiera lo termine en 2013 o sea, no creo pero bueno vamos a sí, vamos a volver a la base voy a dejar esto por acá que no lo necesito esto tampoco y nada más esto me lo llevo y vamos a nombrar a uno va a ser el caballero dorado el que vamos a nombrar antes de que se nos haga de noche ahora sí ya estoy de vuelta tengo acá la name tag lista para nombrar a este señor este va a quedar sin nombre hasta que consiga uno que que parezca el indicado bien vamos a hacerlo están listos están listos es uno de los nombres que ustedes sugirieron chan chan pata de orco el señor pata de orco les presento a nuestro guardián caballero dorado es un nombre que me pareció muy pero muy bueno para un zombie pigman es es ingenioso no tiene nada que ver con un orco pero es buen nombre no sé pata de orco es como que evoca tantas cosas pero bueno este fue el episodio número 14 perdón amigos sin nombre pigman genérico ya vas a tener un nombre acá tengo la name tag para vos mira toma ay no bueno mejor porque capaz la agarrabas es el episodio 14 bien lo lo revisé tuve que ir al para juntar unos niveles y poder ponerle nombre a esta name tag para nuestro amigo pata de orco don patita espero que les haya gustado la super clase magistral de redstone que di allá en la granja de oro estoy seguro que si quieren aprender mucho más no deberían mirar mis videos en cuanto al tema de redstone pero bueno gente nos vemos en el próximo episodio número 15 en el cual vamos a salir en búsqueda de los nuevos biomas nuevos árboles y a ver cuántos biomas podemos encontrar en un episodio al menos uno aunque sea me gustaría encontrar el bioma mesa para tenerlo ahí hacer un portal y cuando necesite arcilla ir a picar a dos manos así que también acuérdense que en el próximo episodio va a estar la descarga del mapa y si se acuerdan siganme dando nombres para nuestro querido amigo que bueno va a estar un poco envidioso de el caballero dorado pata de orco pero no te preocupes te vamos a conseguir un buen nombre si te doy mi palabra hasta otra gente c con saludo no no si si Gracias por ver el video